Este virus, que nos está ocasionando grandes problemas ahora, es igual que todos los virus anteriores que han ocasionado epidemias, pero parecería ser que la forma que irrumpe esto en los seres humanos es mucho más potente y mucho más letal que las anteriores. Quiero comentarles que los virus están en la naturaleza y ustedes conocen a muchas enfermedades ocasionadas por virus. Por ejemplo, el dengue es una enfermedad ocasionada por virus, el sarampión, el ébola también, la poliomielitis también, la viruela también, el sida también es ocasionado por virus. La gran ventaja que tenemos los humanos es que con algunos hacemos inmunidad, con otros estamos vacunados y otros son de los animales que prácticamente no nos molestan. ¿Por qué le llaman coronavirus? Porque hacen referencia a una corona. Es curioso la forma que tiene este virus. Si ustedes lo miran en un esquema como el que ustedes están observando acá, les va a llamar la atención que todo alrededor tiene un sistema de coronita. Mire, si yo pongo un microscopio electrónico que lo aumenta 100.000 veces, a lo mejor pueden ver esto ahí. Y lo mismo se ve la coronita. ¿Cómo llega el ser humano? Había en Wuhan un mercado donde se vendían murciélagos, pero murciélagos que se vendían cocinados o crudos. Y se cree que el virus, se sabe que este virus era de los murciélagos. Y saltó a otro animal que se le dice animal desconocido, pero ahora se sabe que es el pangolín y ya se los voy a mostrar. Y ahí hizo una mutación. Cuando surge esto de la enfermedad, inmediatamente cerraron el mercado ese y empezaron a poner un sistema de aislamiento durísimo. Esta es la distribución hoy de la pandemia. Está en todo el mundo, pero ustedes van a ver que las zonas rojas son las zonas más peligrosas y las zonas enrosados son donde está, pero en menos cantidad. Miren ustedes cómo está hoy el aeropuerto de Wuhan. ¿Por qué les muestro esto? Porque quiero que entiendan que las epidemias es mucho más fácil que se diseminen por el mundo cuando es en lugares donde hay muchos habitantes por kilómetros cuadrados, como en el caso de esta ciudad, y donde hay muchos vuelos desde esa ciudad hacia el mundo. Entonces ellos se dieron cuenta que si no frenaban la expansión, evidentemente el problema iba a ser mucho más grave. No iba a ser únicamente la ciudad de Wuhan y alrededores, sino que toda la China iba a arder.